hola qué tal me da mucho gusto saludarte y qué padre que estés viendo este vídeo porque hoy quiero hablarte de lo que son las creencias limitantes y las creencias que nos potencializan a lograr las cosas ahora sí que son dos mundos diferentes y con lo quiero empezar es con un dato duro sólo el 1% de las personas realmente está dispuesto y tiene la confianza de hacer algo de tomar responsabilidad para cambiar lo que hoy está sucediendo en su vida si te fijas es un número muy chiquito de la población porque ese 1% está comprometido empieza antes o se acuesta más tarde si las cosas no le salen bien hace un alto pero sigue adelante entonces si tú estás viendo este vídeo espero que seas parte de ese 1% porque cuando tomamos responsabilidad de nuestra vida de verdad que todo cambia algo que yo he aprendido a lo largo de mi vida es que las creencias es lo que pensamos y lo que pensamos es lo que determina nuestro día a día lo que estamos viviendo en la realidad ahora sí que lo que compartimos en el trabajo con nuestra familia y como como cuando vemos esto de las creencias hay creencias positivas que las podemos ver como con potencializadoras creencias que me empoderan o también creencias limitantes o negativas que me hacen chiquito o chiquita y que no me permiten avanzar y siempre tengo una baja autoestima y no tengo esa fuerza como del lado de las creencias positivas para que a pesar de lo que esté sucediendo yo vaya hacia adelante una vez estaba viendo un vídeo de will smith y él comentó que antes de ser así famoso él tuvo la oportunidad de ir a austria y cuando estaba en austria y vio toda la riqueza toda la abundancia que había en la ciudad le dijo al amigo y es que esto está increíble y el amigo le dijo es que aquí en austria tenemos una creencia que es muy poderosa y es que aquí en austria nadie puede ser pobre y entonces will smith no dudó de lo que le dijo su amigo se compró esa creencia y siempre la tuvo en el tope de su mente y dijo pues si en austria la gente no puede ser pobre pues yo tampoco voy a ser pobre y entonces se comprometió y empezó a trabajar día a día y esa creencia la tomó como parte de su vida cuando yo escuché esta historia créeme la que créeme lo que también yo tomé esa creencia y yo tengo que en méxico si yo trabajo y ayudo y yo hago lo propio pues tampoco yo no voy a ser pobre y voy a ayudar a que cada vez haya menos pobreza en méxico esa es una creencia poderosa por ahí alguno que tiene creencias negativas y fatalistas me dirá ayana pero tú crees que con eso vas a cambiar obvio que con pensar no cambias pero si lo piensas y empieza actuar de una manera determinada esos granitos esas chispitas que vas dejando en cada persona a través de lo que yo hago van a ayudar a que generemos resultados diferentes en empresas en méxico y en latinoamérica también es bien importante que entendamos de una vez por todas que nadie lo va a hacer por ti países como como méxico y muchos de latinoamérica siempre tienen la expectativa y la esperanza que el gobierno o alguien más se va a encargar de ti y eso es totalmente falso nadie va a hacer las cosas que tú necesitas hacer y es por eso que en este vídeo quiero invitarte a que tomes una hoja y escribas de un lado cuáles son las creencias positivas o empoderantes que tienes y las creencias negativas para que viéndolas en papel puedas descubrir y desnudar lo que hay en tu mente porque lo que hay en tu mente te lo garantizo que hoy está determinando los resultados una vez que hagas esa lista es muy importante que cuando tengas algún reto y vengan esas creencias que te dicen tú no puedes no eres capaz no tienes la preparación tú entres mentalmente con una creencia que digas a ver si algo es posible para ceci es posible para ana yo puedo hacerlo y ahí ya cambiamos nuestro estado mental para decir que soy capaz de hacer las cosas simplemente con este ejercicio mental de identificar la creencia limitante y cambiarla por creencia positiva vas a empezar a ver resultados diferentes en tu vida y también por otro lado si al hacer la lista te das cuenta que tienes muchas creencias positivas y que son pocas las negativas felicidades sigue las reforzando sigue trabajando en eso porque algo que es claro en todo ser humano es que lo que pienso genera emociones y esas emociones sean positivas o negativas van a determinar los resultados y las acciones que vamos a tener en nuestra vida diaria ponte muy atento a tus creencias todo el éxito y nos vemos pronto gracias